El A1 es que, el A1 es que, si vos sabés quién soy A mí me volé loco se tatú, ¿qué? Ese que tenés cerca del Cuy, hija del Puy Yo conozco muchas como tú Que le gusta, gusta, que hay y no le teme a los azul A mí me volé loco se tatú, ¿qué? Ese que tenés cerca del Cuy, hija del Puy Yo conozco muchas como tú Que le gusta, gusta, que hay y no le teme a los azul Mi amor, que lo mazo, ¿qué va a hacer con tanto culazo? No sé si besarlo, dale un par de nalgazos Hoy caminan descalzo Y yo en el medio de la pista, reboleando codazo Esto es un pari que se descontrole todo Esto es un pari, esto es un pari Esto es un pari que se descontrole todo Esto es un pari Ya puede que se repinchara la ronda En el medio de la pista, un par de tinchos El A1 arrebató y se repinchó La ata volvió, le gusta como chingo Dice que soy hermoso, pero muy abuelinto En una esquina de la disco yo la vi y me acerqué Y casi que casi que reboteé Pero ella me fichó, miró bien y me dijo Si entro pa' tu clande, obviamente te la copo No me mire, no me toquen porque hoy vine re loco Estoy comprometido, mi amor, no me saques fotos Y es que te pones loquilla cuando ustedes son el to, to, to Ahora ponete en posición, así Va' sentando, culo rebotando Va' sentando, culo rebotando Va' sentando, culo rebotando Va' sentando, culo rebotando Culo rebotando Culo rebotando Culo rebotando A mí me volví loco se está tú ¿Qué? Ese que tenés cerca del cuy, jaepú Yo conozco a mucha como tú Que le gusta, gusta Que aire y no le teme a los azul Mi amor, que lo mazo ¿Qué vas a hacer con tanto culazo? No sé si besalo, dale un par de nalgazos Hoy caminan descalzo Y yo en el medio de la fiesta revolviendo como dazo Nosotros podemos perrear a la bacha El Aume, ¿qué? El Aume Si vos sabés quién soy Se juntaron los que saben Corta Oye, Coco, papi, tú estás loco Pa' una musica Y yo en el medio de la fiesta revolviendo como dazo